y también los mejores. Vale, ya hemos visto el terrorismo comunitario, ahora vamos a ver el terrorismo individual. A ver, a ver, ilusiones. Ilusióname una vez más. Mis 12 animes favoritos del 2023. 12 animes favoritos del mismo. He de decir que para mi top personal sí que cuento segundas y terceras temporadas, así que hay un poquito de todo. Como el propio título dice... Si mete segundas y terceras va a ser un puto caos. A mí eso no me gusta nada, por eso hago la separación. Va a ser un cristo, pero vale. Acabo de decir, son mis 12 animes favoritos de todo el año, puede que no coincidan con los tuyos, y esta es mi lista particular, así que sin más dilación, vamos a ello. Aunque antes de descubrir cuál está el puesto número 12 tengo que hacer una mención especial, al igual que hice en la lista de openings, para Kaminaki. Kaminaki es un minuto para dúas, así uno de los animes más sorprendentes de este año. No sé si para bien o para mal, pero sorprendente ha sido un rato. Empezamos bien. Un anime muy experimental, un anime en el que... Le damos like, ya. ...a animación, o los productores, o quien sea, ha decidido darle muchísimo dinero a un mono. ¡Cristo! Y ha hecho esta historia de Unisekai, un anime que se ríe en sí mismo y que... Esto es una experiencia. Esto es una putísima experiencia. Está hecho mal, pero es que está hecho mal a propósito. Es que es imposible que se haya hecho por falta de medios o de recursos, que también, que no tendrá todo el dinero del mundo, como tiene un fotable, por ejemplo. Joder. Pero viendo la serie, hay cosas que no recomiendo. Viendo la serie, te das cuenta de que hay cosas muy mal hechas, pero que están particularmente mal hechas a posta. ¡A posta! Sí, sí, es una locura. No sé qué cojones ha pasado ahí. No sé cómo Kaminaki es un hecho. No sé cómo es una realidad. Kaminaki dentro de 10 años, anime de culto. Mirad esto, por favor. Mirad esta escena que os estoy poniendo por pantalla. ¿Qué cojones está pasando? Bueno, en fin, esa es la mención especial. Kaminaki, de aquí a 10 años, anime de culto, junto con Serial Experiments Leng, Fuli Kuli, Sayonara, Zetsubu Sensei y todas esas mamadas. Kaminaki. Esta escena que os estoy poniendo por pantalla, ¿qué cojones está pasando? Bueno, en fin, esa es la mención especial. No lo cuento en la lista de estos openings de 2023, porque si lo pusiera, pues competiría seguramente. De openings de animes. Los altos puestos. Pero no podía terminar el año sin mencionar a esta maravilla. Ahora sí que sí, vamos allá con la lista oficial. Mi duodécimo anime favorito de este año ha sido ZOM 100. Bien, bien, bien. Este anime de zombie es protagonizado por un sadariman que está completamente hastiado y completamente explotado en su trabajo. Y cuando arranca el típico apocalipsis zombie que arrasa con Tokio y arrasa con todo el mundo, pues él se alegra. Bien, bien, me alegra, me alegra. Yo también me alegro. Tiene que trabajar el día siguiente y es a partir del puro caos, del puro infierno. Me gusta, me gusta que ZOM 100 no haya caído en el olvido. Aunque bueno. Haciendo una lista de 100 cosas que quiere hacer antes de morir. Si mete temporadas y tal, sí, sí que hay unos animes mejores. Quiero que os diga, sí que es verdad que su producción ha ido decayendo, ha ido teniendo muchos, muchos problemas, hasta el punto de retrasar sus tres últimos capítulos para meses después. Y también es verdad que no es una serie increíblemente sorprendente y que venga a inventar nada nuevo, pero ¿qué queréis que os diga? Pues a mí la rubia me sorprendió. Quiero que es su primer episodio, que es uno de los mejores primeros episodios que he visto en el mundo del anime. O sea, es una cosa espectacular. Podemos hablar de que en 2023 salieron los mejores episodios uno de la historia del anime. El primer episodio de Frieren, el primer episodio de Shinoko, el primer episodio de The Thumb 100. Mucho mejor episodio de la historia del anime hubo en 2023. Pues ha sido un anime muy entretenido de ver, muy disfrutable y que espero con ganas la segunda temporada, si es que en algún momento llega. Un escaloncito más, un décimo puesto para la segunda temporada de Musoku Tensei. Y es que es inevitable que la ponga en el top, ya que sí, no ha sido la mejor temporada y sobre todo comparándola la primera. Sé que ha sido más carne de me... No fue mejor que Thumb. ...me y de Funa que otra cosa, pero es Musoku Tensei. Estoy dentro de la misma. Le tengo cariño aún a pesar de ser Musoku Tensei y de tener... ¿Cómo que estás dentro de la misma? ...los problemas gigantescos que tiene Musoku Tensei. Para empezar, uno de ellos y el más gordo, el que tienes delante de la cara todo el rato, es el protagonista. Sí, es que es evidente. Pero lo dicho es que estoy muy dentro de este anime, estoy muy dentro de este mundo, estoy muy dentro de esos personajes. El prota también está dentro de varias cosas. Es bueno, algunos más y otros menos. Y esta temporada, aunque ha sido abominable en algunos aspectos, ha sido un arco que básicamente se ha centrado en cómo el protagonista tenía disfunción eréctil y cómo quería solucionarlo. Si no habéis visto esta segunda temporada os suena a putísima coña, pero es que realmente es de lo que ha tratado. Y pues no sé, un poquito de mérito por eso... Una de las tramas más originales que recuerda. Pero lo dicho, no ha sido su mejor parte, no ha sido la que en mejores momentos ha tenido y tengo bastantes problemitas con la serie... ¿Sabéis qué es esto de aquí? No os vais a creer qué es esto de aquí, esta grieta rara. ¿Sabéis qué es? Bueno, los que sigáis a Ilu probablemente lo sepáis, pero los que estáis aquí, ¿sabéis qué es esto? ¡El putísimo Blu-ray de Chinsauman! ¡Es el puto Blu-ray de Chinsauman! ¡Madre mía! Debe ser una de las cinco personas que lo tienen en el mundo. ...serie, pero ya estoy como dentro de ese mundo y quiero ver un poquito lo que me depara en el futuro la misma. Así que un décimo puesto, Rudeus, ahí va, cuidadito, la mano tranquilita, amigo, la mano tranquilita. Puesto número 10 ya, entrenando en el top 10 de mejores animes de 2023, para Skip Tuluáfer. Este slice of life rom... Es que huele a Ilu. Es que tú ves este anime y huele a Ilu TV. ...ántico de instituto que no viene a inventar... Es que huele a Ilu TV. Esto huele a una persona que puso a Bochi super alto en el top del año pasado. Claro que sí. Claro que sí. ...absolutamente nada nuevo, pero que te atrapa el corazoncito desde los primeros episodios y no lo dejas... El corazoncito. Ay, el corazoncito, Ilu. ...gracias a su maravilloso cast de personaje. Déjame mi corazoncito en paz. Y de hecho, si seguramente no la pongo más alto en esta lista es porque solo hemos visto la primera temporada, solo sus primeros 12 episodios y creo que la historia en sí misma, confirmando a aquellos que hayáis leído el manga, creo que todavía tiene mucho que ofrecer y que no hemos visto nada con la primera temporada. Pero bueno, para mí ha sido suficiente para enamorarme de su protagonista y para vivir esos momentos en esos capítulos en los cuales no pasa absolutamente nada. Otro anime de nada. Me hacen brillar cosas como el volver a tu pueblo natal. Ese sí, el volver a tu pueblo natal, ese sí me gustó. El volver a estar en tu casa, en tu hogar, con tu familia, como ningún otro. Algunos de esos capítulos en los que la trama parece que no ha avanzado absolutamente nada han sido justamente los que más me han gustado. Y conseguir algo así creo que es bastante, bastante difícil, así que sin ningún lugar a dudas tenía que darle mérito a Skip Tú lo haces. Via Wars, Kenji, te hicimos una entrevista aquí en el canal, dame la segunda temporada... Dame la segunda temporada... ¡Ah, lagarto! ...histo que te calientan el corazoncito, que no muestran excesivamente mucho, pero solo con el día a día, el cariño que se tiene entre los dos... Me voy... Ilu, vuelves a decir corazoncito y juro por Dios que me lo arranco. ...protagonistas. Y los momentos que comparten juntos ya valen muchísimo, pero muchísimo la pena. He hecho la introducción seguramente más larga de la historia, pero el noveno... Y aquí viene Boku no Kokoro. Aquí va a meter Boku no Kokoro. ...puesto va para Insomniacs... ¡Ah, ah, ah! ...una historia a la cual le tenía el ojo echado desde hace mucho, mucho tiempo al manga... ¿Y este qué es? Este no lo vi. ...para arrancar cuando empezó la adaptación... Sí, yo vi de todo el año pasado y este... ...el anime. Y sí que es verdad que aunque ha sido una primera temporada con muchos altibajos respecto a producción, en el sentido de que ha tenido capítulos muy buenos y otros pues bastante lentos, bastante aburridos y que no le han sacado el jugo suficiente a esos momentos maravillosos que tiene el manga, pues aún así ha quedado una temporada bastante redonda con algunos momentazos absolutamente increíbles. Esta preciosa historia de estos dos protagonistas que sufren insomnio y pasan su tiempo muerto... Son de los míos. ...mientras él se enamora por la fotografía, me ha encandilado de los pies a la cabeza. De hecho, tanto que... Es mentira, yo no tengo insomnio. Yo duermo muy bien. Lo que pasa es que duermo en horarios diferentes a la gente normal. ...que justamente después de terminar el anime, me salté al manga, me lo leí del tirón... ¿En serio? Ya se le... ¡Ay, ay, 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 ay! ...cabeza. De hecho, tanto que justamente después de terminar el anime, me salté al manga, me lo leí del tirón y ya lo he terminado, ya lo he finalizado. Y aunque no haya sido una obra... El verdero fandom de Insomniac. Ha cambiado la vida, sin duda ha sido un manga y un anime que me ha transmitido esos momentos que me transmiten paz, que me transmiten felicidad más pura y más efímera en esos momentos que ojalá duraran para siempre. Así que si no lo habéis dado a un tiento a la serie todavía, hacedlo, ya sea en el manga o en el anime. No os equivocáis. Puesto número 8 para un anime que entra por los pelos ya que se ha estrenado en noviembre de este mismo año... La boticaria. ...y que yo he terminado hace escasamente dos días desde que estoy grabando este vídeo... Scott Pilgrim takes off. Y seguramente nos estáis preguntando, ¿pero Scott Pilgrim no es un cómic americano? Ya sabía yo que se me olvidaba algo. ¿Se considera un anime realmente? Pues sí, sí que se considera y por todo lo alto, ya que esta última adaptación corre a cargo de Sainz Saru, de estudio de animación que estaba a cargo de Masaaki Yuasa y que ha dado vida a animes tan populares como Ping Pong de Animation, como Devilman Crybaby, como Japan Sings y demás. Algún día, confía. Algún día la veré. ...a nota para la barrita. ¡Paguen frieren! Hace un par de añitos, si no recuerdo mal, aquí en el canal, como trabajador, como animador en Sainz Saru. Es su primer trabajo como director y realmente no podría estar más orgulloso porque ha hecho un trabajo excepcional. No era algo de un grumeador. Todos los animes son de algún grumeador o de algún grumeado. La propia serie en sí misma, pues... Como nos enseñó el Torterra llamado Mbappé en el DLC de Pokémon Escarlata, la vida es grumear o ser grumeado. No hay de otra. Pues bueno, si conocéis a Scott Pilgrim, ya sea la película o ya sea el cómic, pues sabréis un poquito lo que os vais a encontrar. He de decir que el anime guarda muchas, muchas sorpresas y no es realmente la misma historia, aunque sí. Justamente ha sido criticada por no parecerse a la historia original o a la película, pero bueno, para disfrutar de la historia tal cual es, ya tienes esos dos medios. El anime intenta hacer algo nuevo. Vamos, que es Scott Pilgrim Stampede, pero ese sí, ¿eh? El Trigang no, pero Scott Pilgrim Stampede, ese sí. Es muy, pero que muy interesante, tanto en animación como en estilo, como en narrativa. Es un tanto experimental y creo que Sainsaro y Abel Kong le han dado la vuelta de tuerca necesaria para convertirse en una adaptación que debes ver sí o sí, si te gusta Scott Pilgrim. Cambiando completamente de tercio, de anime, de época, de escenografía, de temática, puesto número 7 para Kusurilla. Ahí está, ahora sí. Este anime de una boticaria que trabaja para el emperador y que poquito a poco se va dedicando Este yo no esperaba que me gustara tanto, tío. Son las muertes que suceden dentro del anime. De verdad que yo he quedado loco con este. Es el anime de una de las novelas más vendidas de la absoluta historia, que está vendiendo como absolutos, absolutos churros. Después tuvo una adaptación al manga que también está funcionando, excepcional y que llegó hace muy poquito a España. Este es de mis favoritos. Y en esta última temporada de otoño nos ha llegado el anime. O sea, no lo puse más alto en el top del 2023 porque va a acabar este año. Pero en un primer momento era una historia que no me llamaba excesivamente la atención. O sea, tenía curiosidad por todo lo que había vendido y por decir, pues bueno, algo tendrá para que tanta gente lo compre. Pero leyendo un poco la... Mao Mao, mi puta favorita. Sinopsis y viendo un poquito por encima la temática y sobre todo... Déjala en paz. A mí personalmente no me suelen llamar la atención. Estas historias me suelen cansar muy, muy rápido y no suelen decirme gran cosa. Pero he de decir que con tan solo 12 episodios, aunque la temporada todavía continúe, vamos a tener otros 12, estoy completamente dentro de la serie. Estoy completamente enamorado. Cuando salga Bochi temporada 2, verán lo que es un buen anime por segunda vez. Hostia, no sé si estoy preparado para la Bochi mentira una segunda vez. ...de la protagonista, los personajes que hay alrededor también me parecen muy, muy interesantes y todo lo que está aconteciendo en cuanto a la historia me está pareciendo increíblemente atrapante. Y lo mejor de todo es que siento que no he visto absolutamente nada, que me queda mucha, mucha, mucha historia por ver y por disfrutar. Y muchos más giritos que supongo que habrán hecho de esta historia una de las más vendidas del mundo. Y lo es raro, hubo un anime llamado Kakushigoto, del cual se vio las ovas animadas por Shaft y le gustaron y cuando llegó el anime y no lo vio animado por Shaft, no se lo vio. Kakushigoto. ¿Qué es esto? Bueno. Ya nos lo sabemos, ¿no? Ya sabemos el rollo, ¿no? Ya nos lo leemos. Buah, ni puta idea. Susurilla se queda a mitad de tabla, pero ya veréis. Son un padre y su hija. ¡Ah! Bueno, ya nos lo sabemos, ¿no? Veremos cómo va avanzando, cómo termina esta primera temporada y cómo continúa el anime más adelante. Y puesto número 6 hará exactamente clavada la mitad de tabla para un anime que seguramente haga que muchos os llevéis las manos a la cabeza porque esté encima de obras tan espectaculares como tú. Yo creo que mi primera empeza fue... ¡Gracias! Cowbreak 1. El anime va del padre que es un mangaka de Echi y trata por todos los medios que su hija no se entere. Bueno, ya la trama se escribe sola. ...suriya, como Scott, como Skipton Waffer, Musoku Tensi y bueno, todas las que hemos visto hasta ahora. Pero para mí, y siendo completamente sincero, Boku no Kokoro no Yabai Yatsu o Fui Robaron ha sido uno de los animes que más he disfrutado este año 2023 con diferencia. ¡Fui Robaron! Y siendo completamente sincero, Boku no Kokoro no Yabai Yatsu o Fui Robaron ha sido uno de los animes que más he disfrutado este año 2023 con diferencia. Más allá de la experiencia de disfrutarlo en Twitch, cosa que también ha ayudado muchísimo a los primeros capítulos que hacen que te lleve las manos a la cabeza, fue un anime que me fue sorprendiendo tanto en plan pasito a pasito y dándome cosas... Meme del canal de él. Así es el título. Fui Robado. Ya consigue Novia Dark para que los entiendan. Ya consigue Novia para que lo entiendas. En el capítulo uno hay un texto sin contexto que dice Fui Robaron. Ahora entiendo porque estos días me decían que vi ese Fui Robaron pero no... o vi comentarios en mi chat que decían Fui Robaron pero no sabía que era. Que te lleve las manos a la cabeza. Fue un anime que me fue sorprendiendo tanto en plan pasito a pasito y dándome cosas y dándome desarrollo de personaje que realmente no he esperado una serie que estaba siendo tan idiota hasta el momento. Que no me queda otra que... Tienes novia y tu corazoncito si palpita no como el nuestro. Pero... A ver, lo has dicho tú, ¿no? No dirme a darle esta mitad de tabla por encima de algunos animes que acabamos de comentar. Creo que más allá del fanservice creo que más allá de ser una serie estúpida entre dos adolescentes que se están como queriendo mucho es una serie que cuida muchos de los personajes ya no solo de los protagonistas. ¿Cómo que cuida mucho de los personajes? Decidme otro personaje de Boku no Kokoro que no sea el amigo del prota que se quiere coger a las gordas. ¿Qué otro personaje hay en Boku no Kokoro? La hermana. De dos adolescentes que se están como queriendo mucho es una serie que cuida muchos de los personajes ya no solo de los protagonistas sino de sus personajes alrededor y donde he sido capaz de apreciar en tan solo 12 capítulos un desarrollo de personajes que ya le gustaría tener a otras muchísimas obras en muchos más capítulos. Seré yo el raro, seré yo. Igual que no caí en la mentira de Jujutsu no caigo en la de Boku no Kokoro, tío. Serán por mis ojos de hada que pueden detectar las mentiras, tío. Yo de verdad que no sé. tener a otras muchísimas obras en muchos más capítulos. Quinto puesto para uno de los thrilleres, creo yo, más infravalorados de este último año 2023 la segunda temporada de Boku no Kokoro es que no caemos de fondo. Ya volvemos a hablar el mismo idioma, Ilu. Ya volvemos a hablar el mismo idioma y en este caso ese idioma es el chino mandarín. Más infravalorados porque se habló bastante de la primera temporada. Es un anime que dio mucho, mucho de qué hablar. No pensé que le habría gustado tanto, ¿eh? La misma pasión por la segunda temporada. No sé si es que la gente no se ha enterado o ya no le interesa lo suficiente o simplemente ha perdido el hilo porque la verdad que argumentalmente la historia daba muchos giros y que seguir la segunda temporada ha sido un poquito más difícil. Fue dificilísimo, yo no me enteré de nada. Yo no me enteré de nada. Es decir, de lo que le fue la primera porque, bueno, arrancaba y te lo explicaba todo desde un primer momento. Pero para mí esta segunda temporada ha continuado siendo uno de esos thrillers que me ha mantenido pegado a la pantalla, que me ha dado muchísimos giros de guión, muchísimas revelaciones... Quizás demasiados. ...el culo partido en 20.000 pedazos y aún no teniendo el factor sorpresa de la primera temporada, me ha alucinado. Lo veía semana a semana pero si lo llego a pillar completamente estrenado es que me lo fundo en una tarde. Es que es lo que me da para ver un episodio que te meta en ese cliffhanger espectacular y no ver el siguiente. Yo ya aprendí. Yo para la temporada 3 me lo veo de golpe. Si no, es que no lo voy a disfrutar. Así que si por algún motivo viste la primera temporada porque hubo mucha gente que la vio se hizo muchísimo, muchísimo bombo y no le has dado una oportunidad a la segunda... En tu defensa, Dark, si tú tuvieras novia te harían ver animes que no se verían, no, en las catacumbas más negras de Mordor. M, hazlo. Merece mucho, pero que mucho, la pena. Eso sí, le voy a poner un pequeño pero. Yo creo que con lo que se pone sobre la mesa de la segunda temporada podría haber terminado la serie ahí. Y no es así porque acaba la segunda temporada y hay ahí como... Otro villano más. Hay un anuncio ya de la tercera que a mí en un primer momento no me parece necesaria y la voy a ver porque la voy a ver pero con un poquito ahí de... De verdad... Lo trago un bolearo. Pero una vez habiendo terminado esta segunda temporada es la sensación que tengo. Por todo lo demás, absolutamente increíble. Si estoy buscando un thriller, no hay mejor serie que esta. Si tuvieras novia colocarías top 1, Nana. Top 1, Nana. Top 2, Boku no Kokoro. Top 3, Skip to Loaffer. No sé qué más mamadas ve la gente enamorada. Top 4, Frieren. Cuarto puesto, rozando el top 3 para la segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Yo lo siento mucho y sé que habrá... Eh, curioso, curioso. Va a meter 3 por encima de Jujutsu. Pensé que la Jujutsu mentira que en este caso no es ninguna mentira porque la temporada de Shibuya fue espectacular, ¿no? Pero... Pensé que lo pondría más alto. Aquí, como mucha discrepancia, mucha gente que está diciendo ¡Buah, pues no era para tanto! Lo que han hecho la producción, Mapa ha arruinado la serie. Hostia, Mapa ha arruinado la serie. El fandom más desagradecido de la historia del anime, ¿eh? Mucha gente que está diciendo ¡Buah, pues no era para tanto! Lo que han hecho la producción, Mapa ha arruinado la serie. Yo, la segunda temporada de Jujutsu Kaisen con el inventario oculto, el inventario oculto, madre de Dios. ¿Qué pasa? Y evidentemente, Shibuya la he disfrutado como un auténtico animal de principio a fin, prácticamente. Han habido capítulos porque han habido capítulos que a todos, pues creo que nos han dejado un poquito pues mal sabor de boca, pero por lo general la balanza se ha decantado mucho. El de la playa y ya está. Y yo más a cosas absolutamente espectaculares de menciones, capítulos en los cuales estaba llorando de la emoción más que los de ¡Va, Mapa, tío! ¡Va, para allá! Así que no me voy a enrollar mucho más. Él la ha disfrutado. Yo que el Majoraga versus Sukuna fuese un capítulo normal de ponerte la tele, de ser ahí, ser un niño japonés, ser Hiroto y venir de 17 horas de cole y después de jugar al béisbol ir a mirar como las cigarras cantan con tu amigo Takeru, ponerte la tele mientras estás comiéndote tu onigiri y verte el Majoraga versus Sukuna así a golpe de miércoles bueno, no sé qué día salía. ¿Qué cojones? Eso parecía una película. Eso parecía una película. Más que los de ¡Sugoy! ¡Va, Mapa, tío! ¡Va, para allá! Así que no me voy a enrollar mucho más. La he disfrutado. ¿Qué queréis que os haga? No me puedo mentir. No, no. Tengo que ser sincero conmigo mismo. Me ha gustado mucho. Me la he disfrutado mucho. Creo que se ha demostrado mucho en los vídeos que hemos estado haciendo. Yo es que no me puedo engañar. No me puedo engañar. Y a vosotros tampoco. Así que muchísimas gracias animadores y trabajadores que por desgracia habéis trabajado en Mapa. Pero gracias a vosotros por haber dicho esta segunda temporada lo que es. Luego, tercer puesto. Medalla de bronce. Y aquí he hecho mucha trampa. He hecho mucha trampa porque he metido dos animes en el mismo puesto y me da igual. No quería hacer un top 13. No quería dejar a ninguno de estos dos animes fuera del top 3. Es mi lista y hago lo que quiero. Dile, di que sí, di que sí. Hazte la tuya. Hazte un vídeo con la tuya. Que se adapten. El primer anime de este tercer puesto es Tengoku Daimakio. Tú te adaptaste, pero yo no. No sabía muy bien explicaros la sinopsis. Hostia. Top 3. Tengoku. Top 3. Tengoku. Top 3. Un Tokio. Boku no kokoreame, pero Tengoku Daimakieme. No. Postapocalíptico Daimakio. Un anime del cual no sabía muy bien explicaros la sinopsis. Un Tokio postapocalíptico. Claro que no sabrías explicar la sinopsis. Ni ellos saben. Calíptico. Y dos líneas de historias con protagonistas diferentes que no sabes muy bien si está pasando a la vez. ¿Qué conexión tienen la una con la otra? Y termina la primera temporada y tampoco hay mucha respuesta que te vaya a dar. Porque la trama, lo que está sucediendo, el por qué Tokio está en esa situación, el por qué hay una especie de bichos mutantes... El plot twist de los bichos es bueno, ¿eh? Aunque no sé si el anime lo decía. Yo, mientras estaba repasando cositas para el top de muertes, que obviamente voy a meter la muerte de la chica esta que estaba toda vendada y conectada a las máquinas. Ahí el plot twist de qué eran los bichos en realidad está bueno. Espíritus o lo que sean. No se acaba de explicar muy bien precisamente porque el manga sigue, aunque también creo que el manga es bastante bastante críptico por sí mismo. Pero, hey, qué auténtica barbaridad. Spoilers. Los bichos de Tengoku eran los niños que estaban en el jardín, ¿no? Ahí a los que les hacían pruebas y tal. ¿Cómo hemos gozado Tengoku? Vale, porque todo lo de los niños ocurre antes que lo de el apocalipsis. Y sobre todo, y sin ningún lugar a dudas, es uno de los animes con mejor producción, mejor animados de todo 2023. Lo tenéis en Disney Plus si sois de Españita. No sé si en la TAM está en Star Plus o Hulu o alguna de estas, pero si tenéis oportunidad y no lo habéis visto todavía, por favor, hacedos un favor y vedlo, porque, bueno, habré puesto algunas imágenes por pantalla. Es absolutamente... ¿Qué han pagado hasta ahora, chat? Te vas a reír. Buenas vibras. Espectacular. Una auténtica masterpiece, capítulo tras capítulo tras capítulo tras capítulo. O sea, una locura. Y el segundo anime de este tercer puesto, sé que tiene cojones, lo estoy diciendo yo mismo, me estoy dando como rabia, para el anime de Pluto de Naoki Urasawa. Dos por encima de Pluto. Y ya ha gastado la Jujutsu Bala. O sea, ¿va a meter la Vinland Bala? No sé qué puede poner por encima. No creo que Ilu sea tan Shingeki Bro como yo para poner a Shingeki Top 1, Top 2. O sea, Trigan no lo va a poner. Trigan no lo va a poner que no le gustó. Ah, claro, Frieren. Frieren y Oshinoko quedan por ahí, es verdad. Con esta especie de spin-off de Astro Boy de Osamu Tezuka. Dos nombres que ya desde un primer momento pues llaman muchísimo la atención, ¿no? Naoki Urasawa, autor de Monster, autor de Twin Tee Century Boys. Tezuka, no hace falta que presente a Tezuka. Y que yo no había leído el manga del que tan bien se ha hablado durante todo este tiempo. Hostia, pero... Oshinoko, Frieren y Vinland, tú no quedas fuera. Ocho episodios de una horita y ahora entiendo por qué. Qué auténtica masterpiece, qué auténtica barbaridad de serie, un nivel de guión. Creo, sinceramente, que a nivel de guión Pluto es el mejor de toda esta lista de dos mil títulos. Hombre, pero... Bueno, estoy calentando, pero fácil, fácil. Pero... Y por muchísimo. Últimamente podría ser. Ya que mezclas un mundo futurista con robots que tienen apariencia y que... No le gustó Vinland. Tienen comportamiento perfectamente humano porque la tecnología avanzaba a este nivel. Y tienes unos asesinatos que están ocurriendo por parte de un misterioso ente que llaman Pluto que no sabe muy bien si es un humano o es un robot. Y a partir de ahí simplemente son capas y capas y capas de una escritura absolutamente magistral en la cual se habla un poquito acerca de todo, acerca de qué diferencia a un humano a una máquina que es el alma en sí mismo, el individualismo, los sentimientos, las más... Bueno, es que... Espectacular. Absolutamente espectacular. Absoluta cinematografía. Y yo sinceramente si fuera vosotros y no lo hubiera visto todavía pues no sé a qué estaría esperando. Dicho esto, puesto número 2, medalla de plata para Oshinoko. Un anime que me ha acabado sorprendiendo muchísimo que acabe tan, tan alto en esta lista. Porque yo empecé a leer... Bueno, yo creo que lo puse top 2 o top 3 también. En su día leí el primer arquito, el primer capítulo especial en lo que supone el anime que ya comentamos y ya hice un vídeo aquí en el canal. Ya llegó el ladrón de contenido mola, fíjate. Manga, pues no me dijo nada. No avancé gran cosa, no me acababa de atrapar. No era lo mío, pero el anime ha cambiado absolutamente toda esta opinión y todo mi mundo por completo. Porque lo que ha hecho Doga Koboku no Shinoko no tiene nombre. Es absolutamente espectacular. Es que el infesto, no, Ko. El carácter y la magia de la cual... Tengoku a la altura de Pluto y después dicen que Kala es terrorista. Es pa' matarlo, eh. Es pa' matarlo. Ha impregnado a esta serie... Le robaron a Shiranai. ¿Ves? Ese sí. Ese sí alegró mi corazoncito. Shiranai Cristo. Hay mucho más en la misma que le dé una oportunidad y ahí ya he acabado en las redes de Aka Akasaka, guionista también de Kauya Saka. Fuera bromas. Este frame siempre me recuerda a Romani de Fate Grand Order. Como si esto fuese eso. Una singularidad. O como si estuviera tirando los anillos de Salomón al cielo. Oportunidad y ahí ya he acabado en las redes de Aka Akasaka, guionista también de Kauya Sama al Office War y que me ha absoluto enamorado. Me encanta como Oshinoko pone sobre el tablero todo el tema. Ya no solo de los idols sino de las figuras públicas. De las repercusiones que puede tener todo esto. Todo el dilema de las redes sociales. Aquí la mentira de Oshinoko la defenderemos hasta el final. La de Frieren parece que ha caído. Paguen, Frieren. El capítulo 6 es... El capítulo 6 con Akane es seguramente uno de mis capítulos favoritos de Aya. Lo de Akane es barbárico. El capítulo que fue terminarlo. Yo cerré la web y dije bueno capitulazo me cago en que ha pasado aquí. Me fui a la web de confianza y me compré todos los tomos que había en ese momento en España de golpe. No me los he leído los tengo ahí en la estantería. De hecho los tengo exactamente aquí. Ah, pero el Insomniac After the School ese para la raja, eh. Ese por el culo te lo metiste. Y arriba pero no se ven pero yo era en plan tengo que tener esto en mi estantería tengo que darle mis tres céntimos que le correspondan de mi colección a los creadores de esta absoluta maravilla. Y ya pues bueno lo que ha hecho el anime en sí mismo adaptando esto a este nivel con ese pedazo de animación con ese pedazo de canciones con esos pedazos ojos que de verdad son absolutamente hipnóticos con esa banda sonora con esa interpretación para los seyus es que todo en todos los aspectos este anime ha sido completamente colosal y aunque no considere que por ejemplo tenga el nivel Así que nada pero ando viendo The Leftovers y Pick el del internacional asesino bueno, bueno, bueno pero a ver Nakurandom no puedes venir mientras ando viendo un top 10 de animes y tirar el verdadero cine la verdadera calidad el asesino internacional ese es un episodio histórico es mi episodio favorito de la historia de la televisión de cualquier cosa el creo que era 3x7 no, 2x7 o 2x9 no me acuerdo los aspectos este anime ha sido completamente colosal y aunque no considere que por ejemplo tenga el nivel de guion absolutamente espectacular que he disfrutado con Pluto que está más abajo en la lista que este la realidad es que Oshinoko lo he disfrutado mucho pero muchísimo cada semana y no puedo esperar a la segunda temporada 2x7 es la realidad es la que hay no puedo engañarme a mi mismo he disfrutado Oshinoko muchísimo y para mi se lleva el segundo puesto que no el primero de este 2020 porque el primero es Frieren porque tu eres literalmente Frieren me lo dijo Elena que eres literalmente Frieren pixel por pixel pero bueno creo que no hay ninguna sorpresa ya que es bastante evidente hay uno que no ha aparecido todavía que si todos estáis gritando a voces porque también fue vuestro anime favorito de 2023 es Sosou no Frieren y aquí poco más que si Milu el sepulturero como sabéis es un manga que sigo desde hace un montón de tiempo un manga al cual hice un vídeo pues hace 2-3 años antes de que se supiera siquiera la adaptación al anime y luego ha llegado esta por parte de Madhouse y ha hecho pues una auténtica obra maestra en todos y cada uno de los aspectos de este anime cada capítulo es mejor que el anterior y a mi sinceramente pues no me cabe en la cabeza que ese nivel de producción pero Ilu no es una guarra como Frieren ah y cuando dijo que estaba metido dentro de Mushoku entren hasta el final pero llevan 16 capítulos haciendo y parece que nada los va a detener para mi desde siempre ha sido una obra muy personal también fue tu favorito yo creo que le metí top 2 quedaría ahora top 3 ¿no? porque el top 1 sería Pluto el top 2 sería Trigan y el top 3 sería Frieren en ese caso pero bueno íntima que ha tenido un enfoque muy único y se ha juntado con seguramente la mejor adaptación ese sí fue un enfoque muy único que cualquier obra que cualquier manga podría desear por cierto no voy a hacer vídeo de mis bandas Frieren Frieren solo existe para que Madhouse haga Sony Boy 2 Dios te oiga necesito saber más sobre la liga de béisbol de monos invisibles Dios te oiga las sonoras favoritas del año pero si lo hiciera el número 1 sería para Evan Cole con su sueño Frieren o sea el apartado Dark Ray tú eras la persona que decía que AI no era para tanto el que no era para tanto ¿qué hay? yo no sé qué coño dices yo he sido AI lover desde el día 1 desde antes de que nacieras bueno todos los apartados pero el apartado musical de este anime solo lo puedo comparar a bastadas como la banda sonora del señor de los anillos o sea es que está a ese nivel pero no pestañeo no exagero lo digo completamente en serio y creo que todos los que hayáis visto la serie lo sabréis y luego ya en cuanto a animación ¡Paguen Frieren! Considero que esos bits van para Frieren es cuando dice no pues Madhouse simplemente se está sacando el pito no nos está poniendo a ver si ya preñan a esa elfa para que se encargue de ser madre soltera y caiga la mentira serie lo sabréis y luego ya en cuanto a animación pues Madhouse simplemente se está sacando el pito no nos está poniendo en el hombro y me está diciendo ¿qué? disfrutando y tú joder como un animal lo dijiste cuando estaba en emisión el primer capítulo porque cuando salió el primer capítulo de Oshinoko alcanzó unos niveles de mamación a los que está Frieren ahora metido o sea cuando salió el capítulo de Oshinoko es el mejor capítulo 1 de todos los tiempos de la historia del anime no sé qué y y me espantaron me puto espantaron y yo ahí dije que el prólogo no era lo mejor de Oshinoko que lo mejor viene después caballeros para sorpresa de nadie Sosou no Frieren es mi anime favorito de 2023 y nada más hasta aquí mi lista espero que os haya gustado mucho espero que no me funéis demasiado en los comentarios para mí es lo que tiene más sentido y lo que tiene más wow tú Frieren ya es la mamá de Firm pa Frieren got muchas gracias que ahora que salió la alerta de Excalibur debo decir que que la mentira de Fate Stay Night de 2006 se reactivará eventualmente y quizás en unas semanas o así Tensai y yo nos terminaremos de ver eso acorde a mis gustos por eso mismo son mis animes favoritos del año y no los mejores animes de este mismo no paguen la mesura de Firm paguen FLCL present time jajajaja 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 muy bien muy bien muy bien muy bien así que nada más chicos espero que os haya gustado muchísimas muchísimas gracias fue verdaderamente un top jajajaja a ver fue verdaderamente un top hubo mención a Kaminaki o Shinoko quedó alto Frieren también fue un top yo le doy la